Polémica enchalecada se vivió esta noche en el desafío, pues Beta, con su buena racha de 4 victorias ganadas, enchalecó hoy a Luisa también, la enchalecaron bien enchalecadita. Según los argumentos de Beta, en especial de Darling, querían ir por las cabezas. Muchos cuestionen la actitud de Darling sabiendo la bonita relación que tenía con Luisa cuando las dos estaban en el mismo equipo. Lo cierto es que Glo fue la encargada de entregar el chaleco que parece que no fue bien recibido por Luisa, que en un inicio lo recibió y se acostó, pero luego Glo le dijo que tenía que entregarle una pulsera, la cual obviamente hizo que estas dos hablaran nuevamente y Luisa aprovechó para decirle que no le parecía justo que estuvieran enchalecando a las personas que se la han guerreado, que no deberían dejarse llevar solamente por personas que simplemente no han ido tantas veces al bot, sino que tengan en cuenta el rendimiento de cada participante, queriendo demostrar que ella ha tenido un mejor desempeño que algunas personas que ya han ido más veces al bot de la muerte. Glo, al llevar esta información, obviamente los compañeros cuestionaron también la respuesta de Luisa, y dijeron que querían hacer lo mismo que hicieron con Campanita y Renzo, prácticamente ponerlos en bandeja de plata porque supuestamente no han rendido, pero que esta vez las cosas cambiaron. ¿Qué opinan ustedes?